El misterio del más allá Hemos llegado señores al final de esta serie de conferencias cuaresmanes Como os anuncié ayer, es esta mi última intervención Y os voy a hablar del cielo Voy a haceros un resumen de la teología del cielo Siguiendo paso a paso al doctor angélico Santo Tomás de Aquino Que interpreta maravillosamente, con su lucidez y profundidad habituales Los datos que nos proporciona la divina revelación en torno a la ciudad de los bienaventurados En nuestro lenguaje corriente y familiar La palabra cielo la tomamos en sentidos muy diferentes Los principales son tres El atmosférico, el astronómico y el teológico Vamos a echar un vistazo rápido a los dos primeros Para detenernos después en el tercero Que es el único que alude al cielo de nuestra fe El cielo atmosférico señores Es uno de los espectáculos más bellos que podemos contemplar en este mundo Cuando salimos a la calle en una mañana espléndida de primavera Solemos exclamaran entusiasmados Que día tan hermoso, que cielo tan azul Es cierto, lo sabíamos muy bien Aunque nos lo hubiera recordado Argenzola Que ese cielo azul que todos vemos Ni es cielo, ni es azul Cierto que no Y sin embargo a pesar de que ese cielo azul que todos vemos No es el cielo de nuestra fe Algo nos dice y algo nos recuerda de él Porque todo lo bello eleva el espíritu Y le habla de la suprema y eterna belleza De la cual las bellezas creadas no son sino huellas Vestigios Simples derivaciones y resonancias A distancia infinita de la divina realidad Que hermoso un amanecer en lo alto de una montaña En la provincia de Salamanca Tienen los dominicos un santuario famoso El de Nuestra Señora de Peña de Francia Está situado en lo más alto de una ingente montaña A 1700 metros de altura Se domina desde allí un panorama deslumbrador Pero nada igual al espectáculo de la salida del sol En una tibia mañana del mes de agosto Sobre todo cuando el astro rey Torna sola con reflejos inimitables Aquel inmenso mar de nubes Que se extiende en las estribaciones de la montaña Cubriendo totalmente la hondonada del valle Otro espectáculo deslumbrador Que nos proporciona el cielo atmosférico Es una puesta de sol en la inmensidad del mar En estos momentos me viene a la memoria Las costas gallegas Las rías de Pontevedra y de Vigo Que tan maravillosamente describe Rosalía de Castro Cuando al caer de una tarde veraniega El sol se hunde poco a poco en el mar Como para tomar un baño de placer No hay pintor humano que pueda apoderarse Con los colores de su paleta De aquella riquísima gama de colores Que el crepúsculo vespertino Multiplica después Con infinito alarde de matices Amigos, el cielo atmosférico No es el cielo de nuestra fe Y sin embargo nos habla en cierto modo de él Porque nos acerca a Dios En cuya posesión y goces furtivos Consiste el verdadero cielo Quizás más bello todavía Y desde luego mucho más impresionante Que el cielo atmosférico Es el cielo de los astros El llamado cielo astronómico El espectáculo de una noche serena Cuajada de estrellas Es de lo más deslumbrador Que en este mundo cabe contemplar Precisamente la contemplación De una noche estrellada Arrancó a nuestro fray Luis de León Aquellas estrofas sublimes Morada de grandeza Templo de claridad y de hermosura El alma que a tu alteza nació Qué desventura la tiene en esta cárcel Baja, oscura Qué mortal desatino de la verdad Aleja así el sentido Que de tu bien divino Olvidado, perdido Sigue la vana sombra El bien fingido Ay despertad mortales Mirad con atención a vuestro daño Las almas inmortales Hechas a bien tamaño Podrán vivir de sombras Y de engaños Los santos benditos Amaban la contemplación Del firmamento tachonado de estrellas Esos puntitos luminosos Esparcidos por la inmensidad Del firmamento Como polvo de brillantes Les hablaban altamente de Dios San Juan de la Cruz Pasaba con frecuencia Las noches Contemplando extasiado Las estrellas Desde el ventanillo De su celda San Ignacio de Loyola Contemplando una noche serena Desde la azotea De la casa profesa de Roma Les decía A sus hijos de la compañía Oh cuán vil Me parece la tierra Cuando contemplo el cielo A Santa Teresita Del niño Jesús Le gustaba ya desde pequeña Contemplar el cielo estrellado Donde le parecía Haber escrito su nombre A simple vista Se pueden contemplar De 8 a 12 mil estrellas Según la potencia visual Del observador Pero lo más admirable Del cielo astronómico Es precisamente Lo que no se puede ver A simple vista El número incalculable De las estrellas Su colosal tamaño La formidable energía Que en ellas se acumula Sus movimientos vertiginosos Las distancias fabulosas Que las separan La pasmosa organización De tan gigantesca maquinaria Que cual reloj De maravillosa precisión No se adelanta No se adelanta Ni retrasa Un segundo A todo lo largo De los siglos La creación Un gigantesco reloj En movimiento Con relación A otros astros La tierra Camina a paso De tortuga Y recorriendo Su elíptica Alrededor del sol Camina nada menos Que a 30 kilómetros Por segundo Y eso Es paso de tortuga Porque algunas estrellas Caminan A miles de kilómetros Por segundo Y a esas velocidades Fantásticas Se entrecruzan En el espacio Sin que jamás Se produzca Un choque Ni la menor cohesión Un ilustre matemático Francés Moinho Nos dice Que si se presentan Dos cuerpos De diferente tamaño Densidad Fuerza de atracción Y los hacemos evolucionar El uno junto al otro La ciencia puede organizar Ese movimiento De tal manera Que nunca tropiecen Si son tres El problema Es ya De los más árduos Si entran cuatro La ciencia Se declara en quiebra No lo sabe organizar Y sin embargo Señores Millones y millones De estrellas Y de astros De diferente tamaño De diferente densidad De diferente fuerza De atracción Andan dando vueltas A velocidades vertiginosas Por la inmensidad Del firmamento Entrecruzando sus elípticas Sin que se produzca Jamás un choque Sin que estalle Una catástrofe cósmica Sin que se perturbe En lo más mínimo Ese imponente silencio De los espacios infinitos Que tanto asombraba A Pascal Es el brazo Es el brazo Omnipotente De Dios Que está jugando Con las estrellas Como los niños Con pompitas De jabón Asusta pensar En las distancias Astronómicas Que la ciencia Moderna Con sus aparatos Perfectísimos Ha logrado medir Con admirable precisión La estrella más cercana A nosotros Es el Alfa de Centauro No se ve en Europa Pero sí en América Es nuestra vecina Y sin embargo Dista de nosotros Más de cuatro años luz Eso quiere decir Que la luz Que camina A la espantosa velocidad De trescientos mil kilómetros Por segundo Tarda Más de cuatro años En llegar a nosotros Si tuviéramos Que recorrer Esa distancia Para llegar hasta nuestra vecina En un avión A la velocidad De mil kilómetros Por hora Tardaríamos en llegar Al Alfa Centauro La estrella más cercana A nosotros Cerca de cinco millones De años Y es nuestra vecina Está allí Detrás de la puerta Hay estrellas Que distan de nosotros Varios millones De años de luz Que recorridos Con el avión Que acabamos de hablar Arrojaría una cantidad Fabulosa De millonadas De siglos Que grandeza ¿Verdad? Que inmensidad La de Dios Que desde el principio De la creación Viene sosteniendo Y gobernando Esos mundos Inmensos Sin cansancio Ni menos cabo De su brazo Omnipotente Y si del mundo De lo inmensamente grande Pasamos al de lo Inmensamente pequeño Nos encontramos Con prodigios Tan grandes O mayores Todavía Porque nos dice La ciencia astronómica Que el Sol La estrella central De nuestro sistema Planetario Está lanzando Al espacio Continuamente Nada menos Que doscientos cincuenta Millones de toneladas De fotones Por minuto Pero que nadie Se asuste Creyendo Que los días Del astro rey Están contados En virtud De esa pérdida Enorme Y continua De energía Que nadie Tema Por la muerte Del Sol Porque aunque Es una estrella Pequeñísima Comparada Con otras Muchas estrellas Del firmamento Es sin embargo Tan grande Que puede Permitirse El lujo De perder Cada minuto Doscientos cincuenta Millones De toneladas Por lo menos Durante Doscientos mil Siglos Que cosa Tan grande El cielo Astronómico Que otra cosa Puede darnos Una idea Tan impresionante De la intensidad De Dios Que está jugando Con todo eso Vuelvo a repetir Como los niños Con pompitas De jabón Con razón Dice el Salmo Aludiendo al cielo Astronómico Que los cielos Cantan la gloria De Dios Pero ese cielo Tan deslumbrador No es nuestro cielo No es el cielo De la fe El cielo De la fe La patria De las almas Inmortales Está incomparablemente Más arriba Todavía Ya es hora De que comencemos A exponer La teología Del verdadero cielo Hasta aquí Me he limitado A ambientar Un poco La grandeza Del cielo Cristiano Hablándoos Del cielo De los astros Ahora Voy a comenzar La explicación De la teología Del cielo De las almas Del cielo Sobrenatural Que nos aguarda Más allá De esta vida Para poner orden Y claridad En mis palabras Voy a dividir Mi exposición En dos partes En la primera Os hablaré De la gloria Accidental Del cielo En la segunda De la gloria Esencial Y con respecto A la gloria Accidental Todavía voy a establecer Una subdivisión Primero hablaré De la gloria Accidental Del cuerpo Y luego De la gloria Accidental Del alma Vamos a empezar Por lo de inferior Categoría Por lo más Imperfecto La gloria Accidental Del cuerpo Y os advierto Antes de comenzar La descripción Del cielo Teológico Que no voy a deciros Absolutamente Nada Que no se apoye Directamente En la divina Revelación No voy a proyectar Ante vosotros Una película Fantástica Pero soñada No son datos De una imaginación Enfermiza O calenturienta No son los sueños De un poeta Son datos Revelados Por Dios Los podéis leer En la Sagrada Escritura Los ha revelado Dios Lo único Que voy a hacer Es daros La interpretación Teológica De esos datos Revelados Debida Al genio Portentoso Del doctor Angélico Santo Tomás De Aquino Pero fundamentalmente Lo que os voy a decir No lo ha inventado Santo Tomás Ni ningún Otro teólogo Son datos Revelados Por Dios En las Sagradas Escrituras Decimos en teología Señores Y es cosa clara Y evidente Que la gloria Del cuerpo No será más Que una consecuencia Una redundancia De la gloria Del alma En la persona humana Lo principal Es el alma El cuerpo Es una cosa Completamente secundaria De hecho El alma Puede vivir Y vive Perfectamente Sin el cuerpo En cambio El cuerpo No puede vivir Sin el alma En este mundo Estamos completamente Desorientados Concedemos Más importancia A las cosas Del cuerpo Que a las del alma Se pone el cuerpo Enfermo Y le atendemos En el acto Con medicinas Tratamientos Sanatorios Y operaciones Quirúrgicas Y todo lo que sea Menester Para recuperar La salud Pero son legión Los que tienen Enferma El alma Y quizá Del todo Muerta Por el pecado Mortal Y ríen Y gozan Y se divierten Y viven Completamente Tranquilos Como si no les Ocurriera Absolutamente Nada Que tamaña Aberración Cuando veamos Las cosas A la luz Del más allá Veremos Que las cosas Del cuerpo No tienen Importancia Alguna Lo esencial Es lo del alma Porque es Lo que ha de durar Eternamente En el cielo Las cosas Funcionan Rectamente La gloria Del cuerpo No será más Que una redundancia Una simple Derivación De la gloria Del alma El alma Bienaventurada Incandescente De gloria Por la visión Beatífica De que goza Ya actualmente En el momento De ponerse En contacto Con su cuerpo Al producirse El hecho Colosal De la resurrección De la carne Le comunicará Isofacto Su propia Bienaventuranza Ocurrirá Algo así Como lo que pasa En un farolillo De cristales Multicolores Cuando encendemos Una luz Dentro de él Aparece Todo radiante Lleno de luz Y de color El cuerpo Al resucitar Al ponerse En contacto Con el alma Glorificada Se pondrá También Incandescente De gloria Lleno de luz Y de hermosura Según el grado De gloria Que Dios le comunique A través De su propia Alma Por eso os decía Que la gloria Del cuerpo Será una simple Consecuencia De la gloria Del alma Y sabemos Y sabemos Por la sagrada Escritura Porque lo ha Revelado Dios Que el cuerpo Glorioso Tendrá Cuatro cualidades O dotes Maravillosas Claridad Agilidad Sutileza E impasibilidad En primer lugar La claridad El profeta Daniel Describiendo El triunfo Final de los elegidos Dice que brillarán Con esplendor Del cielo Y que resplandecerán Eternamente Como las estrellas Y el mismo Cristo Nos dice en el Evangelio Que los justos Brillarán Como el sol En el reino Del padre Los cuerpos gloriosos Serán resplandecientes De luz Si contempláramos Ahora mismo El cuerpo glorioso De nuestro Señor O el de María Santísima Los únicos Que actualmente Hay en el cielo Quedaríamos Deslumbrados Ante tanta belleza El cuerpo humano Aún acá en la tierra Es una verdadera obra De arte Los artistas Pintores O escultores De todas las épocas Y de todas las razas Han reproducido La belleza Del cuerpo humano Lástima que muchas veces Profanen Una cosa tan bella Como el cuerpo humano Para convertirla En una de las Más inmundas E inmorales En una pornografía Baja y desvergonzada Pero no cabe duda Que contemplando Con ojos limpios Y finalidad sana El cuerpo humano Constituye Aún aquí en la tierra Una verdadera obra De arte maravillosa Pues que será señores El cuerpo espiritualizado El cuerpo glorioso Radiante de luz Mucho más resplandeciente Que la del sol Dice Santa Teresa Que en una visión sublime Le mostró nuestro Señor Jesucristo Nada más Que una de sus manos Glorificadas Y decía Que la luz del sol Es fea y apagada Comparada con el resplandor De la mano glorificada De nuestro Señor Jesucristo Y añade que ese resplandor Con ser intensísimo No molesta No daña a la vista Sino que al contrario La llena de gozo Y de deleite La contemplación De los cuerpos gloriosos Resplandecientes De luz De millones Y millones De bienaventurados Será un espectáculo Grandioso Deslumbrador Que llenará Ya por sí solo De inefable felicidad A los bienaventurados La segunda cualidad Del cuerpo glorioso Es la agilidad Consta también expresamente En varios pasajes De la Sagrada Escritura Por ejemplo En Sabiduría 3.7 Al tiempo de la recompensa Brillarán Y discurrirán Como centellas En cañaveral Ello quiere decir Que los bienaventurados Podrán trasladarse Corporalmente A distancias remotísimas Casi instantáneamente Digo casi Porque como advierte Santo Tomás de Aquino Todo movimiento Por rapidísimo Que se le suponga Requiere indispensablemente Tres instantes El de abandonar El punto de partida El de adelantarse Hacia el punto De llegada Y el de llegar Efectivamente A término Y eso puede hacerse Si queréis En una millonésima De segundo Pero de ninguna manera En un solo instante Filosóficamente considerado Tiene que transcurrir Algún tiempo Aunque sea Absolutamente Imperceptible Una millonésima De segundos Si queréis Pero ese tiempo Tan imperceptible Equivale prácticamente A la velocidad Del pensamiento Con las alas De la imaginación Podemos trasladarnos En este mundo Instantáneamente A regiones Remotísimas De la tierra A la luna O a las más Remotas estrellas Pero nuestro cuerpo Permanece inmóvil En el lugar Donde nos encontramos Mientras la imaginación Realiza su vuelo fantástico Pues en el cielo El cuerpo Acompañará Al pensamiento A cualquier parte Donde quiera Trasladarse Por remotísimo Que este esté Y en esto consiste El dote maravilloso De la agilidad La tercera cualidad Es la impasibilidad Eso significa Que el cuerpo Glorificado Es absolutamente Invulnerable Al dolor Y al sufrimiento En cualquiera De sus manifestaciones No le afecta Ni puede afectarle El frío El calor Ni ningún otro Agente desagradable Metido en una hoguera No se quemaría Sumergido en el fondo Del mar No se ahogaría En medio del fragor De una batalla Los proyectiles No le harían Ningún daño Las enfermedades No pueden hacer Presa en él El cuerpo Del bienaventurado Está separado Absolutamente Del dolor No está preparado Para padecer No es que sea Insensible En absoluto Al contrario Es sensibilísimo Y está maravillosamente Preparado Para el placer Gozará De deleites Inefables Intensísimos Pero es del todo Insensible Al dolor Esto significa La impasibilidad Del cuerpo Glorioso Consta también Expresamente En la Sagrada Escritura Ya no tendrán Hambre Ni sed Ni caerá Sobre ellos El sol Ni ardor Algún Porque el cordero Que está en medio Del trono Los apacentará Y guiará A las fuentes De aguas De vida Y Dios Enjugará Toda lágrima De sus ojos Apocalipsis 7.16 Pero aún Hay otra cuarta Cualidad La sutileza Dice el apóstol San Pablo Que el cuerpo Se siembra animal Y resucitará Espiritual En 1 Corintios 15.44 No quiere decir Que se transformará En espíritu Seguirá siendo Corporal Pero quedará Como espiritualizado Totalmente Dominado Regido Gobernado Por el alma Que le manejará A su gusto Sin que el cuerpo Ofrezca la menor Resistencia Muchos teólogos Creen que en virtud De esta sutileza El cuerpo Del bienaventurado Podrá atravesar Una montaña Sin necesidad De abrir un túnel Podrá entrar En una habitación Sin necesidad De que le abran La puerta Santo Tomás De Aquino Por el contrario Piensa que la sutileza No es otra cosa Que el dominio Total y absoluto Del alma Sobre el cuerpo De tal manera Que lo tendrá Totalmente Sometido A sus órdenes Es cierto Dice el doctor Angélico Que los bienaventurados Podrán atravesar Una montaña Sin necesidad De abrir un túnel O entrar En una habitación Sin necesidad De que les Abran la puerta Pero eso será No en virtud De la sutileza Sino de una nueva Cualidad Sobre añadida De tipo milagroso Que estará Totalmente A disposición De ellos Como se ve Para el caso Es completamente Igual Como quiera Que sea Lo cierto Es que podremos Atravesar Los seres Corpóreos Con la misma Naturalidad Y sencillez Con que un rayo Del sol Atraviesa Un cristal Sin romperlo Y sin mancharlo La sagrada escritura Nada nos dice Acerca de los goces De los sentidos Pero es indudable Que los tendrán También intensísimos Y sublimes No hace falta Tener una imaginación Muy exaltada Para comprender Que si el cuerpo Entero Ha de quedar Beatificado Los sentidos Corpóreos Tendrán que tener Sus gozos Correspondientes Ahora bien Los ojos No pueden gozar De otro modo Que viendo Cosas hermosísimas Y los oídos Oyendo armonías Sublimes Y el olfato Percibiendo Perfumes Suavísimos Y el gusto Y el tacto Con deleites Delicadísimos Proporcionados A su propio Objeto Sensitivo Nada de esto Dice la sagrada escritura Pero lo dice El simple sentido Común De manera que Nuestro cuerpo Entero Con todos Sus sentidos Estará Como sumergido En un océano Inefable De felicidad De deleites Inenarrables Y por toda La eternidad Y estos señores Constituye La gloria Accidental Del cuerpo Lo que no Tiene importancia Lo que no vale Nada Lo que podría Desaparecer Sin que sufriera El menor Menos cabo La gloria Esencial Del cielo Mil veces Por encima De la gloria Del cuerpo Está la gloria Del alma El alma Vale mucho Más que el cuerpo Acá en la tierra El mundo El demonio Y la carne No nos lo dejan ver En el otro mundo Lo veremos Clarísimamente La gloria Del alma Vayamos por partes De menor A mayor Empecemos Por los gozos De la amistad Cuando dos amigos Se quieren de veras Cuando dos corazones Se han fusionado En uno solo La separación Violenta Sobre todo Si ha de ser Para largo tiempo Resulta siempre Dolorosa Y si es la muerte La que se encarga De separarlos Para siempre Acá en la tierra A esos dos Íntimos amigos Que desgarro Experimenta El pobre corazón Humano Pero queda todavía La dulcísima Esperanza En el cielo Se reanudará Para siempre Aquella amistad Interrumpida Bruscamente Los amigos Volverán a abrazarse Para no separarse Jamás La amistad Es una cosa Muy íntima Muy entrañable No cabe duda Pero por encima De ella Están los lazos De la sangre Los vínculos Familiares ¿No lo recordáis? ¿No lo recordáis Cualquiera De los que me estáis Escuchando? Cuando se os murió Vuestro padre O vuestra madre O vuestros hijos Experimentasteis La amargura Más grande De vuestras vidas Cuando tenemos Cadáver en casa Qué frío Está el hogar Y cuando se llevan De casa Los despojos De aquel ser Tan querido Nos arrancan Un girón De nuestras almas Un pedazo De nuestras entrañas Cómo nos duele Señores Aquella terrible Separación Pero vendrá La resurrección De la carne Y con ella La reconstrucción Definitiva De la familia Qué abrazo fuerte Nos daremos En el cielo La familia Reconstruida Para siempre Se acabaron Las separaciones Para siempre Unidos Pero quizá Alguno de vosotros Se le ocurra Preguntar Y si al llegar Al cielo Nos encontramos Con que falta Algún miembro De la familia Cómo será posible Que seamos felices Sabiendo que uno De nuestros seres Queridos Se ha condenado Para toda la eternidad Esta pregunta Terrible No puede tener Más que una sola Contestación En el cielo Cambiará por completo Nuestra mentalidad Estaremos Totalmente Identificados Con los planes De Dios Adoraremos Su misericordia Pero también Su inexorable Justicia En este mundo Con nuestra mentalidad Actual Es imposible Comprender estas cosas Pero en el cielo Cambiará por completo Nuestra mentalidad Y aunque falte Un miembro De nuestra familia No disminuirá Por ello Nuestra dicha Seremos Inmensamente felices De todas formas Pero no cabe duda Señores Que si no falta Un solo miembro De nuestra familia Si logramos Reconstruirla Enteramente En el cielo Nuestra alegría Llegará a su colmo Y será Inenarrable Queréis lograr Esa sublime Aspiración Queréis Que no falte Un solo miembro De vuestra familia En el cielo Os voy a dar La fórmula Para alcanzarlo Rezad El rosario En familia Todos los días De vuestra vida La familia Que reza El rosario Todos los días Tiene garantizada Moralmente Su salvación Eterna Porque es Moralmente Imposible Que la Santísima Virgen María La Reina De los cielos Y tierra Que es también Nuestra Reina Y Madre Dulcísima Deje de escuchar Benignamente A una familia Que la invoca Todos los días Diciéndole Cincuenta veces Con fervor Y confianza Cada día Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Es moralmente Imposible Lo afirmo Terminantemente En nombre De la teología Católica La Virgen No puede Desamparar A esa familia Ella se encargará De hacerles Vivir cristianamente Y de obtenerles La gracia De arrepentimiento Si alguna vez Tiene la desgracia De pecar Es cierto Que el que muere En pecado mortal Se condena Aunque haya rezado Muchas veces El rosario Durante su vida Eso desde luego El que muere En pecado mortal Se condena Aunque haya rezado Todos los días El rosario Pero lo que es Moralmente imposible Es que el que reza Muchas veces El rosario Acabe muriendo En pecado mortal La Virgen No lo permitirá Si rezáis Diariamente Y con fervor El rosario Si invocáis Con filial Confianza A la Virgen María Ella se encargará De que no muráis En pecado mortal Dejaréis Dejaréis El pecado Os arrepentiréis Viviréis Cristianamente Y moriréis En gracia De Dios El rosario Bien rezado Diariamente Es una patente De eternidad Un seguro Del cielo No os lo dice Un entusiasmado De Santo Domingo De Guzmán Fundador del rosario No es esto Os lo digo En nombre De la teología Católica Rezad el rosario En familia Todos los días De vuestra vida Y os aseguro Terminantemente En nombre De la Santísima Virgen María Que lograréis Reconstruir Toda vuestra Familia En el cielo Que alegría Tan grande Poder juntarnos Otra vez Para nunca Jamás Separarnos Por encima De los goces De la familia Reconstruida Experimentará Nuestra alma Alegrías Inefables Con la amistad Y el trato Con los santos En este mundo No podemos Comprender esto Pero ya os he dicho Que en la otra vida Cambiará por completo Nuestra mentalidad Allí veremos Clarísimamente Que no hay más fuente De bondad De belleza De amabilidad De felicidad Que Dios Nuestro Señor En el que se concentra La plenitud total Del ser Y en lógica Y en lógica consecuencia Aquellos seres Aquellas criaturas Que estarán Más cerca De Dios Contribuirán A nuestra felicidad Más todavía Que los miembros De nuestra propia familia De manera Que el contacto Y la compañía De los santos Que están más cerca De Dios Nos producirá Un gozo Mucho más intenso Todavía Que el contacto Y la compañía De nuestros propios Familiares Que cada cual Piense ahora En los santos De su mayor devoción Imagina el gozo Que experimentará Al contemplarles Resplandecientes De luz En el cielo Y al entablar Amistad Íntima Con ellos Pero más todavía Que por el contacto Y amistad Con los santos Quedará beatificada Nuestra alma Con la contemplación De los ángeles De Dios Criaturas Bellísimas Resplandecientes De luz Y de gloria Dice santo Tomás De Aquino Y lo demuestra De una manera Categórica Que los ángeles Del cielo Son todos Específicamente Distintos Lo cual quiere decir Que no hay más Que uno solo De cada clase Imaginaos Por ejemplo Que en el reino animal No hubiera en todo el mundo Más que un solo caballo Un solo león Un solo elefante Uno solo De cada clase Pues esto exactamente Es lo que ocurre Con los ángeles Cada uno De ellos Constituye Una especie Distinta Dentro del mundo Angélico A cual Más hermosa A cual Más deslumbrante Pero totalmente Diferentes De todos Los demás No hay Dos ángeles Iguales La contemplación Del mundo Angélico Con toda su Infinita variedad Será un espectáculo Grandioso Señores Sabemos Por la sagrada Escritura Que los ángeles A pesar de su Diversidad Específica Individual Se agrupan En nueve coros O jerarquías Angélicas Que reciben Los nombres De ángeles Arcángeles Principados Potestades Virtudes Dominaciones Tronos Querubines Y serafines Lo dice la sagrada Escritura Lo ha revelado Dios No son los sueños Fantásticos De un poeta La contemplación De estas nueve Jerarquías Angélicas Con el número Incontable De ángeles Específicamente Distintos Que forman parte De cada una De ellas Será un espectáculo Maravilloso Sencillamente Fantástico Del que ahora No podemos Formarnos La menor idea Mil veces Por encima De los ángeles La contemplación De la que es Reina y soberana De todos ellos Nos embriagará De una Inefable Felicidad ¿Os acordáis Cuando hace unos años Vino la Virgen De Fátima Aquella Imagencita Pequeña De la cova De Airía La auténtica La que se venera En el lugar Mismo De las apariciones Fue para muchos El delirante Entusiasmo Que se apoderó Que hubo Hasta momentos En que detrás De ella Iban Cuatrocientas Mil Personas Porque la Virgen De Fátima Era un imán Que atraía Irresistiblemente Todos los corazones Y aquello No era más Que una Imagencita Blanca Preciosa La auténtica Virgen de Fátima Pero Una imagencita Nada más Que será Cuando la veamos Personalmente A ella misma Vestida de sol Con la luna Bajo sus pies Y una corona De doce estrellas Sobre su cabeza Como la vio El vidente Del apocalipsis Nos vamos a volver Locos de alegría Cuando caigamos A sus pies Y besemos Sus plantas Virginales Y nos atraiga Hacia sí Para darnos El abrazo De madre Y sintamos Su corazón Inmaculado Latiendo junto Al nuestro Para toda La eternidad Pero quien puede Describir ahora Lo que experimentaremos Cuando nos encontremos En presencia De nuestro Señor Jesucristo Cuando veamos Cara a cara Al Redentor Del mundo Con los cinco luceros De sus llagas En sus manos En sus pies Y en su divino Costado Cuando caigamos De rodillas A sus pies Y cuando Él nos incorpore Para darnos Su abrazo De buen pastor Y nos diga Con inefable dulzura Pobre ovejita mía Cuantas veces Te extraviaste Fuera del redil De tu pastor Alucinada Por el mundo El demonio Y la carne Pero yo morí Por ti Yo rogué Por ti Al eterno padre Y ahora Te tengo ya En mi aprisco Por toda la eternidad El gozo Que experimentaremos Entonces Es Absolutamente Indescriptible Tremendo panorama Que hemos contemplado Hasta aquí Y es Verdaderamente Magnífico Y deslumbrador Pero sin embargo Todo esto Constituye Únicamente Lo que llamamos En teología La gloria Accidental Del cielo La gloria Accidental Del cuerpo Y la gloria Accidental Del alma Todavía No os he dicho Ni una sola palabra De la gloria Esencial Lo que hemos visto Hasta ahora No es más Que una antesala No hemos entrado Todavía En el salón Del trono Por lo que constituye La gloria La gloria esencial Del cielo Lo que llamamos En teología La visión Beatífica O sea La contemplación Facial Cara a cara De la esencia Misma De Dios Imposible Hacer una descripción De la visión Beatífica No tenemos Acá en la tierra Ningún punto De referencia Para establecer Una semejanza O analogía Pero A la luz De la teología Católica Voy a hacer Un esfuerzo Para daros Una idea Remotísima Palidísima De aquella Inefable Realidad Desde niños Hemos cantado Todos El himno Eucarístico Con aquella Preciosa estrofa Dios Está Aquí Aludiendo Al sacramento Adorable De la Eucaristía Pero también Desde niños Sabemos todos Por el catecismo Que Dios Está en todas partes Dios está En la Eucaristía Y fuera de ella En la Eucaristía Está de una manera especial Sacramentado Pero fuera de la Eucaristía Está en todo Cuanto existe En todos los seres Y lugares De la creación Por esencia Presencia Y potencia Dios Lo llena todo Dios Es inmenso Está dentro De nosotros Y delante Mismo De nuestros ojos Pero sin que Le podamos ver En este mundo ¿Sabéis por qué No podemos ver A Dios En este mundo A pesar de que Lo tenemos Delante De nuestros ojos? Os vais a quedar Estupefactos Creyendo que Os quiero gastar Alguna broma No le vemos Sencillamente Porque está La luz Apagada Si Aún A las dos De la tarde Y a pleno sol Está la luz Apagada Para ver A Dios Os voy a explicar Este misterio Imaginaos El caso De un turista Que en una noche Cerrada y oscura Sin luna Con densas nubes Que ocultan Hasta el débil Resplandor De una estrella Se acercase A la montaña Más alta Del mundo El monte Everest Que tiene cerca De nueve mil metros De altura Y para contemplar Aquella inmensa montaña En aquella noche Tenebrosa Se le ocurriese Encender Una cerilla Diríamos todos Que se ha vuelto loco Porque una cerilla No tiene la suficiente luz Como para iluminar Aquella inmensa montaña La mayor del mundo Pues algo parecido Señores Nos ocurre En este mundo Con relación A la visión directa E inmediata De Dios Para iluminar A Dios La luz del sol Es incomparablemente Más pequeña Y desproporcionada Que la de una cerilla Para iluminar El monte Everest Sin comparación Para ver a Dios Amigos Hace falta Una luz especial Especialísima Que en teología Recibe el nombre De Lumen Gloria La luz de la gloria Los teólogos Que me escuchan Saben muy bien Que el Lumen Gloria No es otra cosa Que un hábito Intelectivo Sobrenatural Que refuerza La potencia Cognositiva Del entendimiento Para que pueda Ponerse en contacto Directo Con la divinidad Con la esencia Misma de Dios Haciendo posible La visión Beatífica De la misma Si Dios Encendiese Ahora mismo En nuestro Pobre entendimiento Ese resplandor De la gloria El Lumen Gloria Aquí mismo Contemplaríamos La divina esencia Gozaríamos En el acto De la visión Beatífica Porque Dios Está en todas partes Y si ahora No le vemos Es porque nos falta Ese Lumen Gloria Sencillamente Porque está La luz Apagada ¿Y qué veremos? Cuando se encienda En nuestro entendimiento El Lumen Gloria Al entrar En el cielo Es imposible Describirlo Señores El apóstol San Pablo En un éxtasis Inefable Fue arrebatado Hasta el cielo Y contempló La divina esencia Por una comunicación Transitoria Del Lumen Gloria Como lo explica El doctor Angélico Cuando volvió En sí O sea Cuando se le retiró El Lumen Gloria No supo decir Absolutamente Nada Pueden leerlo En la segunda Corintios 12 4 Porque Ni el ojo Vio Ni el oído Oyo Ni el entendimiento Humano Es capaz de comprender Lo que Dios Tiene preparado Para los Que le aman San Agustín Y detrás de él Toda la teología Católica Nos enseña Que la gloria Esencial del cielo Se constituye Por tres Actos Fundamentales La visión El amor Y el goce Beatíficos Ante todo La visión Contemplaremos A Dios Cara a cara Y en él Como en una pantalla Cinematográfica Contemplaremos Todo lo que existe En el mundo La creación universal Entera Con la infinita Variedad de mundos Y de seres Posibles Que Dios Podría llamar A la existencia Sacándolos de la nada No los veremos Todos en absoluto O de una manera Exhaustiva Porque esto Equivaldría A abarcar Al mismo Dios Y el entendimiento Creado Ni en el cielo Puede abarcar A Dios Pero una variedad Casi infinita De seres Posibles De combinaciones Imaginables La veremos En Dios Maravillosamente Y desde luego Veremos Todo cuanto Existe La creación Universal Sal entera Que tremenda Película Verdad Que espectáculo Tan deslumbrador Contemplaremos En la esencia Misma De Dios Y ese espectáculo Fantástico Durará Eternamente Sin que nunca Jamás Podamos agotarlo Sin que se produzca En nuestro espíritu El menor Cansancio Por la continuación Incesante De la visión En este mundo Nos cansamos En seguida De todo Porque el espíritu Está pronto Pero la carne Es débil Y desfallece Con facilidad Imaginaos En este mundo Una fantástica Película de cine Un grandioso Espectáculo Que durase Ocho días Seguidos Sin un momento De descanso Imposible No lo resistiríamos En este mundo Nos cansamos Porque el cuerpo Es pesado Necesita descanso Y arrastra En su pesadez Al alma Pero como en el cielo El cuerpo Seguirá En todo Las vicisitudes Del alma No habrá Posibilidad Alguna De cansancio Y por lo mismo No nos cansaremos Jamás De contemplar Aquel espectáculo Maravilloso De infinita variedad Dad rienda Suelta A vuestra imaginación Que siempre Os quedaréis Cortos El segundo elemento De la gloria esencial Del cielo Es el amor Amaremos A Dios Con toda nuestra alma Más que a nosotros mismos Solamente en el cielo Cumpliremos En toda su extensión El primer mandamiento De la ley de Dios Que está formulado En la Sagrada Escritura De la siguiente forma Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Solamente en el cielo Cumpliremos Este primer mandamiento Con total perfección Y en su cumplimiento Encontraremos La felicidad plena Y saciativa De nuestro corazón En tercer lugar Señores En el cielo Gozaremos De Dios Nos hundiremos En el piélago Insondable De la divinidad Con deleites Inefables Imposibles De describir ¿Habéis presenciado Alguna vez Un campeonato De natación En un club náutico? El trampolín Se adelanta Unos cuantos metros Sobre el mar El aspirante A campeón Cuando le dan La señal convenida Se lanza Desde el trampolín Y se hunde Desapareciendo Bajo el agua A veces transcurre Un buen tiempo Sin que se le vea Aparecer por ningún lado Y cuando la gente Que está contemplando La prueba Desde la orilla Comienza a contener Con angustia La respiración Creyendo que se ha ahogado Que ya no sale A la superficie Allá lejos Aparece por fin El nadador Y comienza a nadar Con brazo vigoroso Hasta alcanzar La orilla Algo parecido Ocurrirá en el cielo Ya podéis comprender Señores Que esto es una metáfora Pero una metáfora Que encierra Una realidad sublime Por decirlo así Nos subirán A un gran trampolín Y desde aquella Atalaya Contemplaremos El océano Insondable De la divinidad Aquel mar Sin fondo Ni riberas Que es la esencia Misma de Dios En el que está Condensado Todo cuanto hay De placer Y de riquezas De alegría Y de belleza De bondad De amor De felicidad Embriagante Todo cuanto puede Apetecer Y llenar Al corazón humano Pero en grado Infinito Y cuando nos digan ¿Ves este espectáculo Tan maravilloso Y deslumbrador? Pues esto no es Únicamente Para que lo veas Esto no es Para que lo Contemples A distancia Sino para que lo Goces Para que lo saborees Para que te hundas En él Y efectivamente Nos lanzaremos Al agua Nos hundiremos En el océano Insondable De la esencia Divina Y entonces Nuestra alma Experimentará Unos deleites Inefables De los cuales En este pobre mundo No podemos formarnos La menor idea Estará como Embriagada De inenarrable Felicidad Casi incómoda A fuerza De ser tan Intensa Y para colmo De todo Nos daremos cuenta Que aquella felicidad Embriagadora No terminará Jamás Durará Para siempre Para siempre Para toda La eternidad Mientras Dios Sea Dios Señores Estamos a tiempo Todavía A través De Radio Cristiandad Sé que me están Escuchando Muchas personas Quisiera que me Escuchasen Todos en el mundo Porque este tema Del cielo Que acabo de resumir Brevísimamente Es de los más Alentadores De los más Estimulantes Para decidirse A vivir Cristianamente Cueste Lo que cueste Lo que pierden Los pobres Pecadores Señores Si alguno Después de haber Oído esta conferencia Resiste a la gracia Y se vuelve Todavía del lado Del mundo Del demonio Y de la carne Y llega a condenarse Para toda La eternidad Estas palabras Que estoy Pronunciando En este momento Resonarán Trágicamente En sus oídos En el infierno Y se dirá A sí mismo En medio De una espantosa Desesperación Sin fin Imbécil Imbécil De mí Me lo dijeron A tiempo Me lo dijeron A tiempo Pero pudo más Aquella mala mujer Pudo más Aquel dinero Mal adquirido Pudo más Aquel odio Aquel rencor No quise Confesarme Morí Impenitente Imbécil De mí Que me lo dijeron A tiempo Podría estar Ahora mismo En el cielo Embriagado De una felicidad Inenarrable Y ahora estoy Condenado Para toda La eternidad Queridos amigos Estamos A tiempo Todavía Os hablo En nombre De Cristo No soy más Que un pobre Altavoz Volveos A Él Él Os espera Con su infinito Amor Y misericordia Cristo Os está Esperando Ahora Con los brazos Abiertos Aunque le hayáis Escupido Aunque le hayáis Blasfemado Aunque hayáis Pisoteado Su sangre Hoy como en la cima Del Calvario Nos mira a todos Con infinita Compasión Y dice Padre Perdónalos Porque no saben No saben Lo que hacen Hoy mismo Si quieres Estarás Conmigo En el Paraíso Invocada María Vuestra Dulce Madre Hijo Ahí tienes Ahí tienes A tu madre Evidad La espantosa Desesperación Eterna Que os haría Clamar Inútilmente Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Desamparado? Tengo sed Tengo sed De salvar Vuestras almas Venid todos A mi corazón Para que pueda Lanzar otra vez Es mi grito De triunfo Todo está Cumplido Os prometo Mi ayuda Durante la vida Y la gracia Soberana De la perseverancia Final Para que podáis Exclamar En vuestros Últimos momentos Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Con lo cual Vuestra cristiana Muerte Será para vosotros El término De esta vida De lágrimas De miserias Y la entrada Triunfante En la ciudad De los bienaventurados Donde seréis Felices Para siempre Para siempre Para toda La eternidad De la vida De la vida De la vida De la vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video